Te voy a contar en este vídeo algunos aspectos importantes, diría que determinantes, si en tu prioridad está fichar por una compañía discográfica o disquera, como dicen mis hermanos, de Latinoamérica. Son algunos aspectos que ellos le van a dar muchísima importancia y que si quieres tener opciones para eso, para entrar en una gran multinacional, pues deberás cuidar al menos una gran mayoría de esto que te voy a contar. Algunos posiblemente te sorprendan, otros evidentemente ya lo das por hecho. Pero son 10 puntos importantes que quiero que tengas muy en cuenta. El punto número uno, en el que ellos, bueno, no por ser el número uno va a ser el más importante, pero lo tienes que tener muy bien trabajado, es que sobre todo muy bien asumido, las compañías discográficas buscan proyectos que puedan trabajar a medio y largo recorrido. Cada vez, hombre, también está el proyecto tipo One Hit Wonder, ¿no? Son artistas o grupos que tienen un súper éxito, pero que luego ese éxito se convierte en un verdadero... Bueno, es el cáncer, ¿no? En este aspecto del proyecto, porque consiguen una popularidad y una visibilidad notorísima y una presencia en medios muy brutal, pero luego, evidentemente, el público, cuando esto sucede con un primer single de un grupo, artista nuevo, tiende a comparar con ese hit y mueren de éxito. ¿Vale? Pero, en la mayoría de los casos, lo que quieren las compañías son proyectos musicales que ellos puedan trabajar a medio y largo plazo, que tenga recorrido, que tenga, evidentemente, el artista madera para poder desarrollar una carrera, porque para ellos realizar una importante inversión para posicionar a ese grupo artista en esos primeros singles, lo hacen más mirando a medio y largo plazo que con el objetivo de tener un resultado, un retorno inmediato, que en la música eso es sumamente complicado. ¿Vale? Y para ello, pues, evidentemente, ahí tendrá que ver la capacidad del artista o del grupo para, pues, el fondo, ¿no? La cultura que tenga, el conocimiento, la formación en este aspecto, ¿vale? Evidentemente, si es un artista que sí, que canta bien, que canta bonito, tiene imagen, pero cero neuronas, la compañía discográfica se lo va a pensar muy mucho. El segundo es que ofrezca un sonido actual. Por supuesto que puede haber fichajes de artistas que den un sonido basado en los 90. No es imposible, pero la gran mayoría de las compañías discográficas lo que quieren es fichar a grupos y artistas que estén en la onda actual. Y en la onda actual, por ejemplo, podría estar todo lo relacionado con el sonido urbano. No quiere decir que solamente vayan a fichar artistas de hip hop, de rap, de reggaetón, para nada, pero que tenga un sonido actual. Porque la gran masa, por supuesto, si es un artista de nicho, de micronicho de mercado, también va a tener cabida. Pero estoy hablando más con una visión genérica, ¿vale? No puedes ofrecer un sonido antiguo, un sonido obsoleto. Difícilmente la compañía, hombre, a no ser que ya seas un artista muy posicionado y que hayas cambiado de compañía. Yo estoy ahora pensando en artistas nuevos emergentes, ¿vale? Aspecto número tres que tienen en cuenta las compañías discográficas a la hora de fichar a un nuevo artista es la capacidad del artista o del grupo para crear buenas canciones. No se trata de crear canciones, sino de crear buenas canciones. Y eso se lleva dentro, pero también eso se trabaja, se trabaja, se trabaja. Y evidentemente es uno de los puntos más importantes. Si tú vas a una compañía y le presentas tu propuesta con muy buenas canciones, evidentemente no te van a medir por una canción, sino mínimo van a escuchar tres, cinco canciones, pues a partir de ahí la compañía se lo va a pensar. Se lo va a pensar y tendrás más puntos ganados que perdidos. Pero si tú presentas una propuesta y no compones canciones, pues evidentemente lo vas a tener mucho más complicado. Pero ya te digo que no se trata de componer, sino de componer buenas canciones, que ahí es donde está la diferencia. Punto número cuatro. Otro, evidentemente, si vas con pocos integrantes vas a tener más opciones de fichar por una compañía que si te cuelas con una formación de siete, ocho integrantes, un grupo, somos una banda y la banda entera. ¿Por qué? Pues por un simple punto que mira el negocio, ¿no? Es una cuestión de gastos, es una cuestión de que la promoción evidentemente se va a multiplicar por mucho. Y esto las compañías en una época de tanta volatilidad lo tienen muy en cuenta. Es mucho más probable que fichen a un artista, a un solista, que a una banda, ¿vale? Y si es banda, por supuesto, más opciones. Si son tres, aunque luego lleven en el directo más músicos, que si son seis. Hay que tener muchísimo cuidado porque a la hora de hacer los presupuestos las compañías miden también todos estos aspectos. Como bien digo, imagínate el día que te tengas que ir con tu banda de seis integrantes a hacer una gira por otro continente que no es el tuyo. Eso supone un coste muy elevado. Entonces, si eres solista vas a tener muchas más opciones que si te presentas con una propuesta de cinco, seis, siete componentes, ¿vale? Vamos al punto número cinco. Y esto también es uno de los puntos importantes que a veces cuesta entender, pero tiene su lógica. Y es que a las compañías les encanta fichar grupos o artistas que ya tienen una base de visibilidad creada, que ya tienen trabajada la parte inicial de su comunidad, que ya tienen esa legión de seguidores, que ya de alguna manera ellos puedan ver qué nivel de engagement está generando, qué nivel de relación, ¿no? Si estás sabiendo llevar, qué nivel de conexión está teniendo esa comunidad contigo y sobre todo qué nivel de implicación, ¿no? Estás teniendo tú pues para precisamente que ellos te puedan hacer un seguimiento. Esto es muy importante porque a las compañías esos proyectos que le llegan, que no tienen apenas comunidad, llegas con 500 seguidores en Instagram, con pocas visualizaciones en YouTube, significa que ellos van a tener que realizar una inversión muchísimo mayor y que van a, por supuesto, tener el factor riesgo más elevado porque no te van a poder medir. Las redes sociales, Spotify, YouTube, son excelentes herramientas de medición porque ellos saben ver si tu propuesta está siendo realmente aceptada por el público. Y esa primera, esos primeros miles de seguidores que tanto cuesta conseguir, lo deberías de hacer tú antes de tratar de presentarte a una compañía. No significa que las compañías no fichen nunca a grupos que partan prácticamente de cero, pero si tú no tienes esta fase bien cubierta, bien trabajada, significa que vas a tener que brillar muchísimo más en otros aspectos como las canciones, la imagen, la proyección que tengas a medio o largo plazo, etcétera, etcétera. Vamos al punto número 6 y es, hombre, si como artista tienes detrás una historia que sea creíble, que te lleve a este punto actual, eso es muy poderoso. Hoy te voy a poner el ejemplo de un grupo que se forma, sobre todo que explota en el primer confinamiento duro de la pandemia, y te hablo de Stai Omas, que es un grupo catalán de tres colegas que comparten piso en Barcelona y en pleno confinamiento duro comienzan a compartir casi a diario canciones desde la terraza de ese apartamento donde conviven. Evidentemente, se va creando ahí un storytelling bastante bonito, creíble e interesante. El público comienza a darle, a tender la mano, comienzan a aparecer artistas que hacen duetos virtuales con ese grupo y el grupo hoy en día en menos de un año ha conseguido ya hacer gira mundial. Y tienen una comunidad de, no sé si eran 400.000 seguidores en Instagram. Detrás hay una bonita historia que contar, que es un grupo que nace con la dureza del primer confinamiento del virus, ¿ok? Entonces, si tú tienes detrás una historia, pues esa historia también tiene que ir reflejada en ese press kit que el día de mañana tú puedes mandar a las compañías discográficas porque va a ganar autoridad, va a ganar autenticidad y todo suma, ¿vale? Vamos al punto número siete, y es que la propuesta musical aporte algo diferente. Es importante que esto no se lo tenga que currar la compañía, aunque luego tienen departamentos de gente muy cualificada para terminar de moldear la propuesta musical. Pero cuando ellos escuchan y cuando ellos ven vídeos del artista en sí, cuando ven fotos, imágenes, le tienes que transmitir algo diferente. Eso puede venir a través de la imagen, a través del sonido, a través de la voz, a través del discurso, de la personalidad del artista, pero ese proyecto tiene que destacar por algo. Tiene que haber un punto de brillo que sea más elevado que los demás, ¿vale? Esto es muy importante porque hoy en día las compañías buscan también propuestas muy diferenciadoras. Punto número ocho, y esto a lo mejor no va contigo, pero es así, cero compromisos con otros agentes de la música. Si tú quieres fichar por una gran multinacional, sobre todo por una gran multinacional, tienes que ir muy limpito de polvo y paja. ¿Por qué? Pues porque las compañías hoy en día suelen cerrar acuerdos 360 y el management va incluido en ese pack. ¿Qué significa esto? Que la propia compañía te va a otorgar un manager dentro de ese departamento que tienen. Si tú llegas con un manager, van a tener que negociar con ese manager. Y si tu manager personal, que por supuesto viene haciendo un papel brutal, no llega a un acuerdo en base a la propuesta que ponga encima de la mesa. La compañía discográfica, pues va a haber ahí un punto de conflicto difícil de sanar. Las compañías van a querer, por el trabajo que van a hacer contigo 360, llevarse un porcentaje de prácticamente todos los ingresos que tú seas capaz de generar. Entonces, vas a tener más posibilidades de fichar por una compañía si llegas en ese aspecto limpio de ataduras, de compromisos, que si vas con un manager que te tiene un contrato de tres años. ¿Ok? No digo que sea imposible, pero te estoy poniendo siempre la mejor y la peor de las situaciones. ¿Cómo puedes conseguir más opciones de llegar a un acuerdo y cómo lo vas a tener más complicado? Porque al final ahí puede generar conflicto. A no ser que tú ya, por ejemplo, en los entornos digitales hayas mostrado y tengas una súper comunidad, hayas llenado ya recintos importantes y ahí la compañía, por supuesto, cuanto más poder, cuanto más impacto hayas logrado con tus propios medios, con el de tu e-manager o manager, más posición de negociar ganadora tendrás con respecto a la compañía. Punto número 9, ADN digital. ¿Qué significa esto? Mira, yo que no sé con cuántas propuestas musicales y agentes de la música en estos dos últimos años, te diría que más de mil que han adquirido un programa mío y ahí noto dos perfiles bien diferentes. El que tiene el ADN digital, o sea, el que siente, el que lleva bien impregnado en su día a día, pues que las redes sociales hoy en día es el mejor medio que tienes para conectar y contactar y así crear una relación con tu público potencial. Y luego está el artista que ve las redes como algo malo, algo perjudicial, algo tóxico, pues eso, ve el vaso medio vacío. Entonces, ese artista quiere que otra persona haga el trabajo que él debería hacer cuando hoy en día los grandes artistas gestionan sus propias redes sociales. Diferente es que tenga un departamento, tenga alguien que le haga el trabajo sucio de editar piezas, de, por ejemplo, cuando él esté durmiendo, pues subir contenidos para la gente que viva en la otra parte de la tierra, etcétera, etcétera. Pero cuando un artista no tiene bien asumido que las redes sociales es algo prioritario y determinante, esos son puntos negativos para que una compañía termine llegando a un acuerdo contigo. Así que tú verás en qué punto te encuentras en esta situación. Y por último, por supuesto, que la persona, que el artista, sea una persona seria, trabajadora, y sobre todo que lleva una vida equilibrada. Cada vez se mide más esto. Cero drogas, vida equilibrada, pues evidentemente todo lo que sea demostrar que eres una persona en ese aspecto bien controlada, cero trastornos, cero toxicidad. Las compañías ya saben lo que es eso, ¿no? Invertir mucho en un artista con muchísima proyección, pero luego un artista que venía muy contaminado por dentro y que al final su carrera ha ido a la deriva y por la borda y eso es muy difícil de gestionar y de sostener. En los tiempos que corren es importante que, bueno, pues son puntos también que te vas a llevar, ¿no? Si demuestras que eres una persona equilibrada en todos los aspectos de la vida. A fin de cuentas, una persona normal, pero que no tenga pues el pie metido en territorios tóxicos que puedan llevar a tu carrera o te puedan llevar por el camino equivocado, ¿vale? Bueno, pues son 10 puntos, posiblemente haya más, pero son 10 puntos que yo, en base a la experiencia con compañías geográficas he detectado, que ellos miden, que ellos, bueno, le dan especial importancia y que van a tener muy en cuenta el día que, pues, por ejemplo, tú, si eres artista o tienes una propuesta musical en tus manos, decidas ponerte o no en manos de una gran compañía discográfica. Nada, si hay algún punto más, coméntamelo justamente debajo y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo ahora porque voy a estar subiendo muchísimo contenido para poderte ayudar y para que puedas entender cómo hoy puedes lograr conseguir vivir de la música, sobre todo con más estabilidad. Nos vemos.